Una vez más de la juega, amados y caballeros, damos la bienvenida a los Javiak De dolor, amor y esperanza ¡Alla! 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 Por tu amor, estoy silencio. Estoy llorando por tu amor Porque lo amé con gran pasión Y le enteré todo mi ser Siempre quise olvidarla, nunca pude borrarla Sin embargo estoy aquí para recordar Siempre quise olvidarla, nunca pude borrarla Sin embargo estoy aquí para recordar Por un amor que estoy sufriendo Estoy llorando por un amor Porque lo amé con gran pasión Y le entregué todo mi ser Siempre quise olvidarla, nunca pude borrarla Sin embargo estoy aquí para recordar Siempre quise olvidarla, nunca pude borrarla Sin embargo estoy aquí para recordar Y la verdad no es la verdad no es la verdad que no es la verdad que no es la verdad que es el problema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!